El evento va dirigido a toda la comunidad del sur del Valle de Aburray y se presenta como una excelente oportunidad para todas aquellas personas que están interesadas en conocer alternativas para su futuro profesional. Adicionalmente podrán obtener información sobre las diversas herramientas formativas tales como becas, descuentos, orientación profesional y financiación para estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. La feria tendrá diversos están a cargo de universidades públicas y privadas instituciones para el trabajo y desarrollo humano como el SENA, el ICTEX, la Policía y el Ejército Nacional, empresas de turismo y entidades financieras, quienes estarán asesorando a las personas acerca de las ofertas institucionales con miras a la formación superior. De esta manera, la Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, demuestra el compromiso de continuar promoviendo y fomentando la orientación vacacional y profesional en los jóvenes para que puedan adquirir nuevas competencias que les permita más adelante comenzar una vida laboral exitosa.